La Secretaria de Salud de Acción Social del municipio de Maipú, Mariana Galarraga, junto a la licenciada Ana Berardi, concurrieron durante la semana pasada a la Cuarta Jornada Interprovincial de Discapacidad y Certificado de Discapacidad. Hola, muy buenos días Inés. Así es, la semana pasada con la licenciada Ana Berardi concurrimos a la Cuarta Jornada Interprovincial sobre Discapacidad y Certificado de Discapacidad, en el cual estuvieron presentes el Ministro Alejandro Collia, las autoridades nacionales del Servicio Nacional de Rehabilitación y las autoridades provinciales del Coprodis, donde se hizo una referencia a la situación actual de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba sobre el estado del certificado de discapacidad. Se hicieron algunas actualizaciones de las normativas por las cuales nos dirigimos para hacer los certificados de discapacidad. La que más se modificó fue la normativa auditiva, por lo cual hubo unas variaciones en las condiciones que debe tener el paciente para otorgarle el certificado, por lo cual fue algo muy importante. Había más de 200 personas que concurrimos. Y bueno, vimos que nuestro municipio está en un muy buen nivel y en una muy buena condición sobre esta situación. Es la segunda vez que concurrimos. Yo personalmente trato de estar siempre presente a lo que es discapacidad. Es algo que me interesa mucho. Es algo a lo cual estoy abocada. Creo que la discapacidad tiene que dejar de ser un impedimento en nuestra sociedad y que la sociedad esté dispuesta a ayudar y que todos tengan las posibilidades de acceder a todo. Bueno, ya fue cerrada la jornada. Esperemos que el año próximo se vuelva a repetir. Estamos esperando porque dijeron que a fin de año supuestamente va a cambiar la normativa de discapacidad motora, por lo cual estamos pendientes y atentos a esto. ¿Qué quiere decir eso, Mariana? Que pueden llegar a cambiar las condiciones que debe tener un paciente para poder otorgarle el certificado de discapacidad. Puede ser que se pongan más duras o más leves. Veremos qué es lo que pasa. Saber que nuestro municipio es uno de los pocos municipios que la población que tenemos tiene dos juntas médicas, que estamos muy bien, que tenemos muy buena calidad, que es lo que resaltaron, el certificado de discapacidad y que venimos trabajando.